Yo sabía, señor juez, que iba a llegar este día. Si yo con el rey de mayo, una flor en mi brazo, la vi por primera vez, lo que tanto había soñado, al fin la pude tener. Y aquí estaba su sonrisa, un cobarde de la vida, que no se quiere ni él, no me toques aquí, india, que la vamos a tener. Y aquí está su sonrisa, un cobarde de la vida, que no se quiere ni él, no me toques aquí, india, que la vamos a tener. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!